¡Vamos, loco! Los chicos saben dónde está la acción Están preparados mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta Hoy Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Quieren rock Y quieren rock 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 Subo al escenario y veo de repente Chicos intoxicados por el rock'n'roll Ajoigan sus banderas y cantan como siempre Que salga la banda que queremos rock Queremos rock Y queremos rock 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 Bajo la palma, loco ¡Vamos! 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 Música Chicos y chicas quieren rock, quieren rock y quieren rock. Rock... 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 It's again, Maarr Rock... Siegen rock... Look inside rock, you can see Jesús, Jesús, Jesús Quiero rock intoxicados Muchas gracias Vamos a seguir con algo Con algo que viene bien improvisado Pero igual espero que les guste Algo de uno de los grandes de la viola Que ya por mala suerte No tenemos con nosotros Del carpo No hay que salir